Hola, les doy la bienvenida a la tienda de crochet en donde nos encontramos hoy para presentarles un proyecto precioso que vamos a hacer junto con ustedes. Qué padrísimo que podamos compartir el gusto por el tejido porque es una actividad que genera muchos sentimientos positivos y eso es lo que hoy más quisiéramos tener alrededor de nosotros. Tejer nos produce tranquilidad, paz, nos da un sentimiento de logro porque hacemos un proyecto padrísimo, desenvuelve nuestra creatividad porque usamos colores, texturas e involucra muchísimos sentimientos positivos que quisiéramos compartir con ustedes. El día de hoy les quiero comunicar que vamos a hacer un proyecto de tutoriales que se llama crochet en casa. Esto quiere decir que vamos a estar produciendo tutoriales de proyectos de gancho y de aguja para que ustedes tejan en la casa y sigan teniendo esta actividad cerca de ustedes. Vamos a aprender juntas porque es la primera vez que lo hacemos entonces esperemos que a todo mundo le va a gustar mucho. Vamos a tener también tutoriales para enseñar a quienes no saben tejer tal vez algo muy básico de gancho y de aguja pues para generar entre nuestras comunidades este sentimiento de paz y esta actividad que nos llena el espíritu de cosas lindas. Las invito a seguir nuestros tutoriales y a seguir tejiendo junto con nosotros en su casa. Bienvenidas. Queremos agradecer a las maestras de nuestras tiendas crochet que se van a sumar a este esfuerzo. Ellas nos van a estar ayudando a hacer estos tutoriales. Les agradecemos mucho su apoyo. También les recuerdo que nuestras sucursales permanecen abiertas y tenemos nuestra tienda en línea para que puedan adquirir los materiales que les gusten para hacer estos tutoriales. Gracias.